Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, les saludo a su amigo Saiyajiro Bueno, el día de hoy les voy a mostrar la revista que compre a 50 centavos de dólar Donde podemos ver imágenes de Dragon Ball Z Lo primero que podemos ver de esta revista es a Goku Super Saiyan Pero el error que tiene o la falla es este repintado que tiene de color negro Bueno, la persona que compro esta revista ya hace muchos años Porque esta revista fue emitida el año 1992 Seguramente lo dejó a uno de sus hijos y este le pasó plumón en esta parte Que viene a ser el poder y el cabello de Goku Al principio no me había dado cuenta de este error Llegando a casa me puse a revisar esta revista Y pues me di cuenta de este gran error que tiene la revista La verdad pues que es un poquito decepcionante el que la hayan repintado Pero esto es solo el comienzo, ya van a ver como esta adentro las imágenes de Dragon Ball Z Pero bueno, aquí vemos que están promocionando este artículo, este juego Que pues se puede disfrutar, se puede jugar con los amigos Como tipo canicas Aquí podemos ver el precio de esta revista en ese entonces 1992 Esta revista costaba 194 yenes Casi 2 dólares Actualmente Y en esta parte de abajo Vemos 6 figuras De Goku, Goku Super Saiyan Picoro, Vegeta, Freezer y Trunks Y aquí tenemos la información De que cada figura cuesta 1200 yenes Y aquí podemos ver los volúmenes Conforme han ido saliendo estas figuras Esta revista fue lanzada al mercado por Bandai Y aquí tenemos el logo de Dragon Ball Z Para dar con la fecha Me percaté en la primera hoja de esta revista Y aquí podemos ver 1992 del mes 3, día 7 En esta parte de la revista tenemos un anime distinto En realidad en esta revista no solo se trata de Dragon Ball Z Sino que está compartida con otro anime En esta parte de la revista ya empezamos a ver a nuestros guerreros Z Aquí este Goku que en realidad parece una figura Aquí tenemos más fotos de diferentes películas Y aquí viene lo bueno Aquí tenemos a Cooler En su transformación junto a Freezer regenerado Vemos a Vegeta y a Goku Super Saiyan Y esta imagen de Cooler muy buena Vamos a seguir pasando las páginas para seguir viendo estas imágenes Aquí tenemos a Goku, Vegeta, Super Saiyan Goku e Iname Kuseiji luchando contra Freezer Aquí también nuevamente vemos a Goku Kaioken peleando con Freezer Vegeta entrenando en la nave espacial Vegeta pequeño con los Sai Bai Man Esta imagen es bastante tierna Goku haciendo su berrinche con su abuelito Cuando recién empezaba la historia Aquí nuevamente Goku, Super Saiyan y Vegeta Una revista muy bonita Pero con algunos errores Esta es la portada que más me gusta Y como dice aquí Especial Esta es la portada especial de la revista Donde vemos 4 Goku pequeños Y este tremendo Goku lanzando el Hame Hame Ha Aquí está Goku pequeño de la saga de Dragon Ball Y aquí hay más imágenes Goku Kaioken Y aquí está realizando la Genki Dama Esta revista al día de hoy Pues cuestan algo de dinero Ya que en Latinoamérica no es fácil conseguir este tipo de artículos Si tú deseas comprar, adquirir estas revistas antiguas Pues lo mejor sería que vinieras a Japón para comprártela Claro que tienes que tener muchísima suerte para encontrarla a un buen precio Goku, Super Saiyan con Cooler Aquí están los soldados de Cooler Gohan con Picoro Goku Imágenes de Garlic Jr. con Picoro Nuevamente Cooler Toda la revista claro que está en japonés Pero muy bonita ilustración de estos personajes Bueno amigos, hemos llegado a una página muy interesante Aquí ya podemos ver más Guerrero Z Aquí está el Maestro Roshi Krilin Mr. Popo Yajirobe Ulong Picoro Gohan Goku Goku Super Saiyan Vegeta Vegeta Super Saiyan Y Cooler Pero el problema aquí es ¿Qué le han hecho a Goku y a Cooler con ese plumón negro? Aquí le han colocado ese plumón Y la verdad que han dañado la revista Aquí Goku en su cabello también Y aquí también Bueno un poco decepcionante la verdad Porque pues yo pensé que la revista estaba en perfectas condiciones Llegando a casa me puse a revisar esta revista Y me di con la sorpresa de que el cabello de Goku estaba pintado con plumón Pues eso no me gustó Un poco que pues se me fueron las ganas de seguir revisando la revista Pero me puse a pesar un poquito y dije Pues esta revista es del año 1992 Y me ha costado 50 centavos de dólar Entonces de que me puedo quejar o que puedo reclamar Si es que tengo en mis manos Lo que muchas personas Muchos coleccionistas desean tener en su colección Así esté repintado Y bueno me quedé tranquilo Esta revista si que la voy a cuidar muchísimo Y vamos a ir más adelante a la misma tienda Para ver si nos topamos con un nuevo artículo como este Aquí ya hemos llegado a la parte final amigos Y nuevamente nos topamos con Goku, Super Saiyan, Vegeta y Gohan Y en esta parte tenemos la imagen de Cooler Seguramente en ese entonces ya estaban promocionando la película de Cooler Aquí tenemos Dragon Ball Z Y aquí tenemos información del otro anime que también está en la revista Aquí vemos a Goku y a Gohan muy alegres Pero vemos el logo de Dragon Ball Pero en esta parte vemos al soldado con sus amigos Y nos dicen que este anime se llama Dragon Cats Así que amigos esta es la información de este anime Que en realidad al principio no lo sabía Y hemos llegado al final amigos Espero que hayan disfrutado de este video La verdad que esta es mi primera revista que sumo a la colección Voy a guardarlo muy bien Porque a pesar de que le han colocado plumón en el cabello de Goku varias veces Pues esta revista si que está muy bien conservada Y bueno amigos espero que les haya gustado este video Si te gustó te invito a que te suscribas al canal Comparte este video con tus amigos para que conozcan Toda mi colección de figuras y artículos de Dragon Ball No olvides dejarme tu pulgar hacia arriba Y comparte tu comentario para saber Que te pareció esta revista Si te gustó o no Déjalo en los comentarios por favor Y activa la campanita de notificaciones Para estar al pendiente De los nuevos videos que suba a mi canal Bueno amigos yo soy Sayahiro Y espero verlos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!